¿Qué es la gestión estratégica empresarial? Entenderemos por lo menos cuáles son las principales características de un análisis estratégico y cuáles son los fines y objetivos de realizar los análisis estratégicos dentro de las empresas. Es importante saber que análisis estratégico es ese proceso que nos permite investigar los negocios de una organización y como tal también la propia organización. Es decir que si estamos hablando de análisis estratégicos es necesario hacer un análisis de cómo está mi entorno y en el sector en el cual la organización genera sus actividades y también cómo estoy yo como organización con respecto a ese entorno que se está analizando. Así entonces, el objetivo del análisis estratégico no es más sino formular estrategias para la toma de decisiones. Es decir que yo voy a hacer una revisión de cómo están tanto las partes interesadas internas como las externas y sobre esas me generará pues algún tipo de información que habla de cómo está mi organización y a su vez cuál sería el estado ideal de ella. Es decir, si yo tengo unos objetivos organizacionales trazados, mi análisis estratégico me permite hacer una revisión de cómo estoy cumpliendo, cómo estoy realizando las actividades, cómo estoy generando valor agregado a mis productos o servicios que estoy ofreciendo. Y a su vez, si hay algún tipo de desviación que no me permitan lograr los objetivos, pues debo generar unas estrategias que vayan orientadas hacia la reorientación de mi organización, hacia el cumplimiento de objetivos y eso me quiere llevar a una toma de decisiones. Toma de decisiones con base en algunos resultados obtenidos en ese análisis estratégico. Y ese análisis estratégico debe plantearse una serie de preguntas que me permiten o me indican el camino hacia la toma de decisiones a través de la información recolectada. Entonces, ese análisis estratégico plantea esa serie de preguntas de la empresa y cuál es el objetivo y a dónde quisiera llegar, tanto como organización como con el mismo análisis para saber qué ajustes debe hacer dentro de los procesos gerenciales. Y esas preguntas, dentro de una baraja de posibilidades, van orientadas especialmente a cómo está constituido el mercado. Es decir, debo revisar externamente esas partes exógenas en las cuales tienen de cierta manera coincidencia con las estrategias organizacionales. Esas partes externas que son las que también me brindan unas oportunidades y las que también me generan algún tipo de amenaza para mí como organización o para mi empresa. Pues entonces debo orientar esas preguntas a cómo está constituido el mercado y cuáles son sus dinámicas. Los mercados son dinámicos. Los productos siempre tienden a crecer, tienen una madurez y tienden a tener una decadencia hasta que finalmente debemos dar cierre a nuestros productos o nuestros servicios. Esas dinámicas del mercado y esas variaciones deben ser identificadas dentro del análisis estratégico para de esa manera poder llegar a generar la toma de decisiones que hablábamos al inicio del video. Otra de las preguntas es cómo los clientes, cómo son los clientes activos del sector. Es decir, no sólo cómo se mueven mercados sino mis determinados clientes, qué actividad tienen, cuáles son sus características. Y esa identificación del cliente debe ir también orientada a que la empresa tome determinadas acciones, determinadas estrategias para satisfacer el cliente y poder fidelizarlo y poder abarcar lo que es el mercado. Ese análisis estratégico también tiene por lo menos dos tipos principales. Como ya se dijo en el video, hay unos que son análisis interno y otros análisis externo. El análisis interno busca identificar cuáles son los puntos positivos, los puntos negativos de mi organización y cuáles son los recursos que debe utilizar para poder llegar a cumplir con los objetivos organizacionales. En el caso del análisis estratégico externo es medir la satisfacción del cliente porque es de puertas afuera de mi organización. Por lo tanto, me diré cómo está el cliente y cuáles son los cambios que yo debería realizar para poder subir ese grado de satisfacción de mis clientes. Para este tipo de análisis hay una herramienta de la cual hemos hablado y es el análisis DOFA, que me permite identificar por lo menos de una manera sencilla algunos tipos de amenazas que son externas, algunos tipos de oportunidades que también me las brinda el entorno y hay otras características y debilidades dentro de la organización. Y dentro de ese DOFA estarían cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. De esta manera, a través del análisis DOFA podemos cumplir con los dos tipos de análisis estratégicos que sirven para apalancar nuestros procesos estratégicos dentro de la organización. Los invito a que revisen el análisis DOFA, cómo se construye, que es una herramienta muy interesante y muy sencilla para hacer este tipo de análisis dentro de las organizaciones. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias.